Hola, ¿qué tal? Soy Luis Miguel Herrero. Bienvenidos a este nuevo vídeo de Constellación Comodre. Si visitabas los arcades en los 80, los 90, aquellos arcades míticos, esos cabines enormes donde salían esas explosiones, esas luces, colores y tal, y los has querido revivir en los últimos años, seguramente conocerás un emulador llamado Multi Arcade Machine Emulator, el MAME. Su creador lo creó como proyecto final de carrera para un poquito revivir sus experiencias como las que tuvimos todos en aquellos años. Sin embargo, lo que no mucha gente sabe es que Nicolás Almoria era amiguero, y no un amiguero de los que jugaban y solo jugaban y se jugaban, no, no, se dedicó a programar y fue muy, muy influyente en la escena de Amiga de los últimos años a partir, pues eso, del Amiga 1200 aproximadamente. Vamos a ver su contribución en Amiga. Vamos a ver el pasado amiguero de Nicolás Almoria. Una de las primeras aplicaciones podemos encontrarla en uno de los discos de la colección Fredfish en el 517, donde aparte de otros programas tenemos X o X Editor. Aquí podemos ver alguna de las, en la documentación, por ejemplo, fijaros que es del año 90. Y bueno, antes de hacerle funcionar, lo que necesitamos es instalar esta librería que es la Rectools, que es la que te pide un requester, o sea, para pedir archivos, para poder cargarlos o grabarlos. Pero bueno, el programa principal es este, el del Mago X. Ahora nos pide el Workbench, pero no hace falta, porque ya lo han instalado en la librería. Y está en memoria, así es que no hace falta cargarla otra vez. Y aquí tenemos el programa. Consta de una tienda calculadora como extra, pero ¿para qué sirve el programa? Bueno, pues como cualquier editor de texto, nos va a permitir poder cargar un archivo y buscar en ese archivo coincidencias con una cadena, un texto en hexadecimal o un texto, directamente una cadena hexadecimal o un texto. Desde un principio hasta un final, buscar desde posición inicial hasta posición final, en fin. Para hacer un ejemplo, pues podemos abrir el mismo archivo, el mismo programa, el mismo programa que es el que estamos viendo. Y aquí le tenemos cargado. Todo esto es la cabecera del programa. Por ejemplo, podemos buscar, fijaos que el cursor está aquí en esta parte. Todos los editores hexadecimales tienen una pinta muy parecida como esta, las que podéis encontrar ahora mismo en PC, pues también. Todo lo que estáis viendo aquí, pues es la interpretación en ASTI de las cadenas hexadecimales, que es realmente lo que está archivado. Y, bueno, pues por ejemplo, podemos buscar por una cadena y buscar, por ejemplo, empty. Pues ponemos aquí empty, damos a continue y ahí veis como ha saltado hasta el texto empty. Pues ahí podríamos alterarlo, escribir otras cosas, en fin. Podemos empezar desde una determinada posición hasta una posición final. Ahora mismo estamos en la posición 7e. También podemos deshacer los cambios. Y en un caso dado, pues también podríamos guardar todo esto, grabarlo. Por ejemplo, que quisiéramos poner, si esto fuera un juego, un archivo donde hubiera posibilidad de hacer traducción, pues esta es la forma normal de hacerlo, donde podemos ir traduciendo poco a poco los textos con cuidado, porque hay veces que, claro, no es posible, se hacen sumas de chequeo, o hay zonas donde parece que es el texto ASTI, pero utilizan muchas veces los programadores trucos para hacer que no sea así. Vale, pues este es el editor de hexadecimal. Hay montones de opciones realmente, pero básicamente es esto. Y si necesitamos hacer algún cálculo, pues podemos, tenemos esta calculadora aquí como extra, donde podemos hacer cálculos en decimal o en hexadecimal. Por ejemplo, en hexadecimal, pues uno más la e, y que sale, pues la f. O nos ponemos en decimal, dos más cinco, siete. Ah, bueno, que he sumado todo lo anterior, claro. Vale, ok. Pues ahí está. Y es así, así de sencillo. Este sería el primer programa que hizo. Bueno, tiene otras funciones, como por ejemplo esta, Iconify, que hace que se convierta en ventana realmente. Y aquí lo volvemos a tener. Cambiamos de entorno. En el AmigaLibDisk 780, es decir, de la colección FredFish, tenemos otro programa del AmigoNicola, llamado NickPreps. En todos los sistemas operativos de Workbench, de Amiga, siempre hay un apartado para las preferencias, para modificar diferentes apartados del sistema operativo. Por ejemplo, veis aquí, tenemos la carpeta de preferencias y aquí podemos cambiar el idioma, la paleta, configurar la impresora, el teclado, el sonido, los drivers de AGI, también para la tarjeta de sonido, en fin, el fondo, el modo de pantalla. Todas estas cosas siempre han estado, de alguna forma u otra, en todos los sistemas de Workbench. Vale. En este caso, un amigo Nick, Nicola, pues quiso hacer su contribución. Y aunque esta NickPreps, que también lo podéis encontrar en Aminet, estaban destinados a la versión 2.0 y esta, como estáis viendo, es el Workbench 3.1, sistema operativo, aún así funciona. Funciona. Así es que lo único que tenemos que hacer es, previamente, un par de cosas, según nos sale en la documentación. Estas son las tres preferencias nuevas que añadiría, ahora las veremos, ya está instalado, pero os enseño un poco cómo sería. En la documentación, la pongo un momento, para que veáis ahí que está hecho por Nicola Salmoria, en fin, que te dice aquí que debería ser para el 2.0, aunque funciona y ha sido testeado en el 2.04 y yo puedo decir que también ha sido testeado en el 3.1. En fin, bueno, ¿qué requisitos nos pide? Tenemos que hacer dos cosas. Una es alterar la secuencia de arranque. Vamos a ver dónde está aquí. Y en el apartado de... A ver... Aquí. Justo... Vaya, hombre. Aquí. Justo debajo de Epreps, que es cuando se lanzarían todas las preferencias del Workbench, pues poner este comandito, C, dos puntos, Nicpreps. Este Nicpreps es un comando que ahora todavía, si ya hemos hecho una instalación tal cual, todavía no estaría metido, pero lo vamos a meter. Podemos hacer esto antes o después, da igual. Aquí haríamos la llamada al comando Nicpreps, que es ese que vamos ahora a poner. Le vamos a meter aquí en C. Este es el disco duro. Este es el disco, el disquete. Aquí en Nicpreps tenemos el programa Nicpreps, junto con todas las preferencias que están aquí, la documentación, etc. Y aquí, bueno, pues yo ya le he instalado. Vale. Aquí está. Aquí le tenéis Nicpreps. Entonces sería cuestión de meterlo aquí. Con esos dos requisitos ya estaría. Y en el momento en que lo instalamos, reiniciamos, porque se tiene que ejecutar desde el principio del arranque del Workbench. Y una vez que eso está instalado, pues ya podemos acceder a estos tres programitas, que uno lo que altera es poder cambiar la imagen de fondo. Este degradado que tengo yo puesto aquí, pues lo podremos cambiar por una imagen. No lo vamos a hacer, pero simplemente porque veáis un poquito los tres programas. También podemos cambiar lo que es el puntero cuando está en modo atareado, en modo visi, es decir, cuando está haciendo algún cálculo, etcétera, etcétera. Podemos cambiar. Aquí hace diferentes cositas con la limitada paleta que tenía. Y también unos cuantos parámetros que podemos alterar de las unidades de disco. Como, por ejemplo, calibrar la disquetera. Por ejemplo, controlar cuántas veces tiene que repetirse la lectura para que se dé un error. Que no esté haciendo el constante clic-clic de la unidad de disco. En fin, eso para cada una de las diferentes unidades de disco. Pues este sería NickPreps. NickPreps es una mejora, un añadido a todas las preferencias que se tenían en el 2.0. Y aquí, en el 3.1 igual no tiene ya tanto sentido. Pero bueno, que veáis que también hizo este programa. Bueno, la siguiente utilidad que hizo Nicolás Almoria fue un... se llamaba Print Manager, un gestor de tareas de impresión. Ahora es algo muy común en cualquier sistema operativo, pero en su momento, claro, cuando tú tenías que mandar varias tareas a la impresora, pues había veces que era complicado el poder gestionarlo. Está en el disco de la colección Fredfish en el 810, pero aquí la versión que está es la 1.0. En Aminet podéis encontrar la 2.0 y como otras utilidades, pues estaban pensadas para la versión 2.0 o 2.04 de Workbench. Pero bueno, para que veáis que en principio tiene que también poder funcionar por ejemplo en la versión 3.1 que es la que tenemos aquí en pantalla, pues vamos a hacer la prueba. A ver si sale todo a la primera y si sale bien. Para poder hacer esto, este ya es el programa, el programa abierto, aquí está el icono para que veáis que lo hizo él, que sale aquí en la documentación, Nicolás Almoria, en la versión 1.0. Pues vamos a requerir la ayuda, voy a usar dos programas, uno, el Final Writer, la versión 5, ahí ya tenemos, ya he escrito ahí probando Final Writer, y el Personal Pain con un dibujito ahí hecho rápidamente pues para ver qué tal sale. Bueno, pues cuando le dé a imprimir a cada una de las dos cosas que vamos a imprimir deberían aparecer en esta lista de aquí y podríamos entonces subirlas, bajarlas, lo que pasa es que esa parte no lo voy a hacer pues hombre, tampoco creo que tarde mucho, pero en fin, vamos a ver, vamos a probar sobre la marcha a ver si sale todo correctamente como tiene que ser. Empezamos con el Final Writer, vamos a ver, damos a Print, está ya todo puesto y damos a imprimir. Mientras esto está en marcha, vamos a dejar que que espere un poco, mientras esto está en marcha, debería aparecer por ahí en un momento dado, ahí se está haciendo el progreso, todavía no está en marcha el proceso, pero vamos a ir a Personal Paint y vamos a imprimir desde ahí también, imprimir imagen, directamente le vamos a imprimir y vamos a ver, a ver si van saliendo las cosas, en teoría deberían ir apareciendo cada uno de los trabajos por aquí, pero quizá en esta versión 1.0 no aparezcan, sin embargo, las tareas se están haciendo, aquí por lo menos ya se ha enviado, aquí parece que también y desgraciadamente parece que por lo menos en la versión 1.0 no aparece, ahora mismo os voy a poner la impresora, lo he sacado ahora mismo, que han salido las dos cosas, el texto a ver, ahí, se verá ahí, probando, es que claro, sale, bueno, se ve, ¿no? más o menos y aquí el monigotillo de Personal Paint, o sea, han salido las dos cosas, pero, por desgracia, parece que el programa no funciona en la versión 3.1, al menos esta versión, la 1.0 de Print Manager, en principio no parece que funcione, pero desde luego en la versión 2.0 parece ser que sí y luego fue evolucionando el programa, pero bueno, en todo caso, un programa más que hizo Nicola Salmori. Para entender la última y quizá mejor y más conocida aportación de Nicola Salmori al mundo de Amiga, hay que retrotraerse al año 85, cuando aparece el hardware, el Amiga 1000 y el software, el Workbench 1.0. en ese punto concreto de la historia no hay apenas parangón posible, sí que es verdad que en el mundo Apple pues podamos tener un entorno de ventanas que, bueno, pueda tener cierta similitud, pero no tenía nada que ver, estaba tan avanzado el Workbench en muchos sentidos, en multitarea, etcétera, que no había similitud posible. Es cierto que según va pasando el tiempo, entramos en empieza la década de los 90, es cuando empiezan a acercarse, a acercarse de los sistemas operativos y a ganar terreno a todo lo que había ganado Amiga. Por eso, yo creo que es el momento ahora de mostrar justo ese año 92, 90 es cuando aparece el Workbench 2.0, 92 es cuando aparece el Workbench 3.0. Yo creo que es interesante que veamos qué es lo que había en los sistemas operativos en ese año 92, 93 aproximadamente, cuando aparece el Workbench 3.0, 3.1. Vamos a verlo. En el año 92 es cuando aparece el Workbench 3.1. El Workbench 3.0 era el que venía por defecto en las instalaciones en el hardware cuando comprabas una Amiga 1200, una Amiga 4000 y bueno, pues era una evolución tremenda en muchos sentidos con respecto al Workbench 2.0. En primer lugar, bueno, pues ya era mandatorio el instalarlo en un disco duro y luego, aparte de eso, pues internamente había evolucionado, cambiado muchísimo. Ciertas mejoras sí que había en el sistema de iconos, podía tener unos iconos un poquito más grandes. Internamente, pues añadían cosas como los datatypes, un sistema de ayuda con los catálogos de hipertexto, casi parecido a los enlaces de hiperenlaces de Internet, fundamentado en los Amiga Guide y bueno, pues la localización, poder cambiar de teclado del británico al español, en fin, todo un sistema ya mucho más personalizado, más profesional de moverse y de poder utilizar una herramienta como era el Workbench para trabajar, no solamente para juegos, sino ya le querían dar un aspecto totalmente más profesional. Vamos a ver qué tal era lo que había en ese momento en el mundo de Macintosh. en el año 91 aparecería el System 7, una versión del Mac OS, un operativo para ordenadores Macintosh, que sustituiría a la versión 6 que aparecería y sería la que estuviera presente en los Macintosh de los últimos años de la década de los 80. Aquí ya tenemos una interfaz, el escritorio sigue siendo en monocromo, una interfaz un poquito más amigable con ciertas funciones como la misma papelera que aparece ya, tiene ya una cierta multitarea y una mejora bastante importante con respecto del System 6 y en fin, otra serie de funcionalidades de manejo del ratón, aunque quizá tiene demasiado abuso del sistema de menús que en la parte superior pues daban acceso a diferentes funciones de configuración. Esto era como se veía System 7 en el año 91. Vamos a ver cómo iban las cosas en el mundo Windows. Windows 3.0 cuando aparece en el año 90 es un sistema operativo que bueno, ya se puede considerar en un entorno gráfico un poquito decente. Es cierto que tiene todavía mucho lastre del MS2. Igual pasa con el Windows 3.1 que sería la siguiente revisión en el año 92 que es lo que estamos viendo. Pero es cierto que en esta revisión ya se puede manejar el gestor de ventanas es un poquito más competente, no es tan limitado que había que manejarlo con cursor. Ya el ratón cobra muchísima más importancia, ya tiene su sistema de menús, sus diferentes utilidades para configurarlo, como digo, sigue dependiendo de MS2, pero bueno, ya poco a poco va introduciendo mejoras, temas de fuentes, los TrueType, diferentes actualizaciones para ya dar soporte a redes, en fin, también capacidades multimedia, poco a poco todos los sistemas operativos van convergiendo a un estilo que ya no es tan diferente de lo que ofrecía en Workbench en el año 85, ya se van aproximando e incluso en algunas áreas van superando incluso en algunas áreas con creces a lo que pueda ofrecer Amiga en este momento en el año 92. vamos a ver qué tal estaban las cosas en el mundo Linux. El mundo Linux en este punto de la historia en el año 90, 91, 92 es un mundo en el que todavía está presente mucho el tema de consola, el tema de terminal, donde ir escribiendo los comandos para hacer las diferentes tareas rutinarias que pudieras tener en tu trabajo. No es hasta este año 92 y probablemente más concretamente en el 93 cuando empiezan a aparecer las primeras distribuciones. Hasta entonces todo era muy centralizado pero es en el año 92, 93 esto que estáis viendo ahora en pantalla es la distribución Slackware, si no es la primera cerca le anda, es una de las primeras distribuciones que aparecieron de Linux llamados sabores, en vez de utilizar una única posibilidad de llenar ventanas y etc. Como hay un core común que es el core de Linux pues todos todo aquel que quiera puede desarrollar a su alrededor todo un sistema de ventanas pero también de cómo manejar ese core de Linux. Esas son las distribuciones, los sabores y esto que estáis viendo es Slackware en el año 93 Slackware 1.01 Un sistema muy primitivo muy sencillo daos cuenta que en Linux esto estaba empezando entonces llevaba mucho tiempo de retraso con respecto a la competencia luego por supuesto se pondría muy al día aunque le costaría bastante tiempo el ponerse un poco a la altura de los demás en otras áreas evidentemente Linux superaba con creces a la competencia esto era donde se aplicaba el ámbito y esto era lo que había en Linux bueno pues vamos a ver ahora ya hemos visto un poco la competencia principal que había en este momento de los Workbench Amiga ahora vamos a ver las alternativas que hubo para mejorar porque la competencia se empezaba a poner a la altura vamos a ver que se empezó a hacer en el mundo Amiga para poder mejorar el Workbench para poder mejorar el Amiga OS después que aparece el Workbench 3.1 al amigo Martin Hutenlogger no le pareció demasiado bonito lo que se estaba viendo pensó que podía mejorarlo y empezó a programar lo que sería después el Magic Workbench que aparecería pues progresivamente a partir del año 92 y introdujo muchísimas mejoras no solamente en el sistema de iconos sino en el de ventanas en el sistema de todo lo que hay detrás que no se ve no se ve tanto junto con otros programadores formaron lo que se llamaba Standardized Amiga Software Group el llamado SAS por ejemplo en ese grupo están el creador de MUI el Magic User Interface Stefan Stuntz está MagicCX programado por Kai Iske y DFA programado por Dirk Federling cada uno de ellos aportó su contribución todo esto que estáis viendo son programas que se instalaban en el Workbench 3.1 y que cambiaban de arriba a abajo toda la apariencia del sistema dándole una modernidad espectacular y este era el grupo llamado SAS pero no se quedó la cosa ahí porque estaba muy bien todos los aportes que daban Magic Workbench como estáis viendo pero había alguien que quería dar un paso más y ese alguien era ni más ni menos que nuestro héroe particular Nicolás Almoria que pensó que el Workbench 3.1 estaba muy bien el Magic Workbench era una mejora tremenda pero él pensó que por lo menos a nivel de iconos podía mejorarlo todavía más él fue quien inició este programa llamado New Icons fue tremenda tremendamente popular todo el mundo se instalaba primero en Magic Workbench y luego acababa poniendo New Icons porque ahora te daré las mejoras las siguientes versiones a partir de la 3.0 del sistema de New Icons ya sería desarrollado por otras personas pero en concreto New Icons aportaban muchísimas mejoras al sistema de iconos por ejemplo el tamaño el tamaño mínimo el tamaño recomendado era bastante más grande ya también te permitía dibujar con 32 colores incluso permitía almacenar la información de color dentro del iconito eso hacía que fuera compatible con los iconos normales del Workbench de esa forma tú podías tener un icono funcional de tipo New Icons y que funcionara perfectamente como un icono del Workbench en fin tenía muchísimas características ya digo un tamaño más grande de icono tenía muchas mejoras por ejemplo a la hora de manejar la inversión de colores cuando pulsabas encima cuando se resaltaba el icono en fin muchas muchas mejoras eso hace que para utilizar este nuevo sistema de New Icons la herramienta oficial del Workbench no pudiera crearlas necesitabas herramientas de terceros eso es lo que vamos a ver ahora bueno pues en el sistema operativo Workbench 3.1 vamos a herramientas y con Edit y aquí es donde crearíamos nuestro sistema de iconos nuestros iconos si intentamos abrir un icono de tipo New Icon como es lo que estoy intentando aquí ahora pues vemos que no se puede lo que bueno si se puede abrir no da ningún problema pero lo que ocurre es que vemos algo así en blanco es decir la información realmente no se puede editar a nivel de esta herramienta que trae el Workbench entonces necesitamos una segunda herramienta hay muchas herramientas posibles para poder hacer esta operación Aminet está lleno de ellas por ejemplo podemos usar Iconian o podemos usar cualquiera por ejemplo con Iconian pues cargaríamos el icono nuevo digamos por ejemplo ese mismo de Snoop2 Talla Pulse 2 y ahí le tenemos aquí si le podemos ver esto es un programa ya adaptado para poder editar grabar y poder abrir este tipo de iconos tanto los normales de Windows 3.1 como el nuevo sistema New Icons de Nicolás Salmón la evolución de New Icons según fue avanzando el tiempo aparecería mucho más tarde unos años más tarde con el Amiga OS 3.5 el sistema que apareció introducido en este sistema operativo se llamaba Glow Icons pero no dejaba de ser el mismo New Icons que acabamos de ver pero más evolucionado tenía ya nuevo soporte nativo un tamaño estándar pues ya de 46x46 256 colores para poder utilizar en cada icono y diferentes posibilidades de estado del icono y por último y por último pues también tendríamos ya en el sistema operativo más moderno de Amiga OS el 4.0 o el 4.1 que estamos viendo ahora tendríamos una actualización final se sigue usando el sistema de Glow Icons pero ya pues ahora tiene soporte para iconos con paletas de hasta 32 bits o sea 32.000 millones de colores disponibles para poder poner en un icono de 40x40 o del tamaño que queráis poner o sea que ya veis la evolución que tuvo ese sistema introducido por Nicola Salmori New Icons deja un legado detrás de centenares y centenares de imágenes de iconos diferentes que se pueden aprovechar y que tenéis ir más lejos en Aminet y en Aminet pues también se pueden descubrir muchísimas más aplicaciones que hizo Nicola Salmoria ejemplo Setman por ejemplo Bblank ejemplo MFS 2.1 Multifile System para poder utilizar diferentes sistemas de archivo StatRAM para ampliar el RAM Disk para darle nuevas funcionalidades al disco RAM este que aparece en los Workbench en el sistema operativo y MPCD pues para utilizar diferentes unidades de DCD y emulación en Mac en fin diferentes y muchísimas utilidades a las que hay que agradecer que Nicola Salmoria pues contribuyera al mundo de Amiga y todo esto fue lo que contribuyó Nicola Salmoria al mundo de Amiga algo que pues mucha gente parece desconocer y hay que hay que sacar a relucir porque bueno contribuyó muchísimo a Amiga en su etapa final por lo menos en los sistemas clásicos y ya veis que su legado se mantiene en los nuevos sistemas operativos de Amiga así es que por esto que acabamos de ver y por el MAME muchas gracias Nicola Salmoria que te vaya bien en la vida muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo de Constelación Comodre chao Chau Chau